Vaya que esta nueva historia de amor le está costando caro a Nodalito, pues resulta que estaría teniendo sus primeras caídas en su carrera artística. Como todos ya saben, la pareja de esposos más polémica de todo México, Ángela Aguilar y Cristian Nodal, se encuentran de luna de miel en Los Cabos. Esta celebración no ha traído más que burlas y, al parecer, ahora caídas para los jóvenes artistas. El primero de ellos es Nodal, quien tenía agendado un concierto para el 14 de agosto en Argentina. Sin embargo, el show se canceló, dejando en dudas a muchos de los seguidores del sonorense quienes esperaban verlo. ¿Pero qué causó esta decisión del cantante? Algunos internautas aseguran que se debería a las presiones ejercidas por los seguidores de Kazoo, expareja de Nodal, pues al ir él a la tierra de la trapera, se le vendría un hate potente encima. Por lo que todos creemos que Nodal no querría enfrentarse contra miles de agucheos de la audiencia y posibles tomatazos. Incluso se especula un boicot por parte de los fans de Kazoo. Asimismo, es evidente que el cantante se sienta más a gusto con su nueva esposa en su luna de miel, que ir a cantar a un lugar donde no es del todo bienvenido. Por no decir que en realidad no lo es para nada. Por lo que también se especula que tal vez Nodal canceló este concierto para alargar su escapada romántica con Angelita. Entonces, ¿esto quiere decir que es Ángela la culpable de que el cantante haya cancelado su show? Tampoco queremos precipitarnos, pero se sabe que si Nodal va a Argentina, habría una pequeña posibilidad de que se reencuentre con su expareja y madre de su hija Indy. Cosa que Ángela obviamente no desea. Tal vez la engreída de Pepe Aguilar está usando sus encantos para mantener a Nodal cerca suyo. ¿Y que se olvide de sus conciertos por un tiempo? Aún no sabemos con exactitud por qué canceló su concierto, ya que este destino en particular iba a ser uno de los momentos más destacados del artista. Esperemos que el cantante se dé cuenta y no se deje llevar por los encantos de Angelita, quien podría tener mucho que ver con que Nodal se esté apartando de sus fans, haya cancelado este concierto y esté recibiendo todo este hate. ¿Serán estos los primeros pasos para la ruina de Nodal? Pero bueno, se dejó llevar por las Curvy Esponjas de la Venenito. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que a Nodal no lo quieren en Argentina? ¿Será que Ángela no quería que Nodal viera a Kasu? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú, porque crees que en realidad se canceló este concierto. Y ahí lo tienen mis chismosos, no te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. ¡Hasta la próxima!